Con un recuerdo musical al cantante Juan Gabriel, la Catedral de Notre Dame de París acogió este 12 de diciembre la celebración de una emotiva y concurrida misa en honor de la Virgen de Guadalupe. Este año también fue honrado el niño cristero michoacano José Sánchez del Río, canonizado en octubre pasado por el Papa Francisco, y del que se colocó una imagen junto a un cuadro de la Guadalupana en el altar mayor de la Catedral. Alrededor de 1.600 personas asistieron a la Eucaristía celebrada en el mítico Templo Gótico que acoge la misa desde el año 2000. Se unen muchos hermanos latinoamericanos, vienen muchísimos amigos franceses, otros europeos, hay suecos aquí, amigos que les gusta mucho la celebración. La misa fue oficiada por varios sacerdotes en español y en francés, y fue encabezada por el rector y arcipreste de Notre Dame, Patrick Chauvet. Como en años anteriores, la misa terminó con una procesión hacia la capilla que la Virgen de Guadalupe tiene en el ala izquierda de la Catedral de Notre Dame, la cual estuvo amenizada con música mexicana, que este año corrió a cargo del mariachi El Sol y la soprano Cristel Muñoz. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia. Notimex.